Y si me ponen la nuca aquí al lado, yo también voy para atrás con un sitio. Y que te vas a yo, ¿quién es? Va, te coge, ve, pero va. O si ya vamos a dar allá, pues, 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 pues. Bueno, pero es la propia naturaleza, no es la que dice Pedro aquí en los dioses, sino por la propia naturaleza nos vamos encorvando ya y vamos, caemos igual que el árbol que iba...